Hola a todos y bienvenidos a este canal Bueno, este es un mod que he puesto en que todas las noches que vamos a pasar va a ser muy difíciles, tengo como 39 mods y bueno, 38 mods sale aquí y están activados y bueno, aquí vamos a crear un vamos a terminar esto, ya que tengo que ir vamos a crear y 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 aquí vamos a dejar que cargue vamos a dejar que que se cargue el mundo vamos a dejar que el mundo se cree y bueno ahí está más o menos y como toda capacidad bueno les explico esto se dio como una invasión de zombies pero solamente en las noches en las noches se va a volver completamente oscuras y ni siquiera las antorchas van a funcionar o bueno van a funcionar pero van a alumbrar muy poco y la misión sería sobrevivir cada noche y para poder pasarla porque los zombies vienen variedad de zombies pero viene un montón no viene pocos ya no vienen como cinco o diez no sino bastantes o sea vienen con unos 20 30 40 son de dependiendo por qué se genera cerca al sitio y esta es la 12 puntos o la 1.2 y bueno hasta que carga porque mira hemos salido donde más y bueno tenemos bastante y vemos aquí que tiene bastantes este material de pico esto sería lo normal y después de aquí más abajo vemos que vamos a tener más armadilas y bueno espadas y escudos aquí podemos ver cómo se hace el escudo y este escudo cómo se hace y así más o menos y bueno aquí sería lo principal lo principal principal sería lo que sería es este un arco o una ballesta sería lo más principal y bueno no se ve mucho que viene el tronco el tronco se es este más cuadrado y no circula lo pueden ver circula y bueno o sea bueno uy por qué sale humo por qué sale humo por qué sale humo y por qué sale humo pero eh vemos 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 eso y y lo vamos a seguir lo primero vamos a hacer para tomar esto ah hasta sonidito tiene hasta sonido tiene no sé si ya escuchan eh aquí vamos a ver esto haría vamos a hacer un pico y ya todo va a ver acompom no con ya voy este ¡Uy! ¿Qué es esto? Un chancho negro Un chancho negro Un chancho negro Un chancho negro Ah es una pequeña el deo ¿Qué tienes tú a ver? Yo escuchan ese sonido de brazo El paciente Es... Este es que no se hace de acá No puedo hacer nada Y esto es lo que se hace bien vivo, vamos de aquí, yo creo que es algo sustitivo, no creo que es un sustitivo porque voy a esperar a mí en esta aldea por un poco más de tiempo. Vamos a buscar en las casas que es lo que tiene. Ahora vamos a buscar en la entrada para la espalda. Vamos a buscar, esto lleno de la espalda. Vamos a buscar en la entrada para la espalda. Tenemos que colocar en la cara hacia abajo. Y esto es como no tienes que tejer para la espalda. No puedo Ahí tengo que ganar dinero Aquí hay más fructíos No, acá No sé si te quedan en todos los fructíos Porque Lo vamos a necesitar No, no te quedan No, no te quedan Tengo que buscar uno que tenga fuerza Y que sea medio... De hecho No tiene coche Pero bueno, me empaño con eso Y espero que los hombres no... No, no, no No destruyan las puertas porque Si no, ya fui buena Ahí que tiene esto Ah, eso se estafa Este me da la... Este me gusta más Tiene más carne Este me da aire Este me gusta más Este me gusta más Ah, pero aquí... Ahí abajo Estos libros... Tiene una cueva Tiene oro Tiene carbón Tiene león No se va a servir No se va a servir No se va a servir Ahí dice que... Este es... Los ochentos Creo que tengo demasiado ya También tengo... Unos par de maíz Y la noche... Y ese es esto Aquí... Uy... Aquí van a ver... Unos par de maíz Necesito que caiga No tengo que ir... Me 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 tengo que ir... Yo levanta la casa... ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Esa es la casa, no, esta es la casa No, no, esta es la casa Esta es la casa, dentro de la casa Esta es la casa Esta es la casa Esta es la casa Subir, subir Subir, tontos Subir, subir Y van a morir Subir, subir Aquí no, puede decir Suba Lo siento Y aquí Tú también, sube Sube Eso, que es que suba Bueno, lo siento Lo siento Me he empatado ¿Por qué? Ahí viene, ahí vienen los zombies Lo siento Ahí vienen los zombies Escapa Tú puedes, escapa Ahí se quedó Ya, ya tengo más Ya, ahí están los zombies Lo siento Lo siento ¿Qué es que sí? Lo siento Ya, hay zombies Tengo que Tengo que Tengo que Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ah, ya parece que hay lavo. Ya no vemos mucho de los domichos que vienen ahí, está allá. Bastante salida. Y bueno, no sé si no se puede montar las puertas. No tengo ni idea. Pero lo que sí tengo que hacer es un arco. Un arco sería palito y tres libros. No tengo que hacer un poco. Y la baliza está como centraliza. Ok. Estos espeletos creo que no salen. Estos espeletos creo que no se puede montar las puertas. 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 Estos espeletos creo que no se puede alterar. No a dos de los... filling … Lorenzo era pues salen de la llave, no hay que conseguir bruit. Lo que apts ¡Gracias! 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 ¿Para qué me toqué mea claro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? y 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 bueno me falta hacer un un H voy a guardar esto y 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 aquí voy a hacer como una pequeña cenita y 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